Dicen los gitanos que soy gachón Y los payos dicen que soy calón Y algunos opinan que es cuchichín Y otros me creyeron de Guayaquil Y yo soy tan solo hijo del sol Y yo soy tan solo hijo del sol Mi madre es la tierra que Dios creó Mi madre es la tierra que Dios creó Por donde camino con mi compás Por donde camina con mi compás Y vivo la vida con mi cantar Y vivo la vida con mi cantar Y yo soy tan solo hijo del sol 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 Por la sonrisa de un niño que me mira entusiasmado Por un amigo sincero, por un beso enamorado Por el sendero que espera, mis pasos de peregrino Cantando con mi guitarra voy, sembrando mi camino Por el sol que me ilumina, por la noche y por sueño Por la vida que me inspira, tantas cosas diferentes Por el pan de cada día y por un paso de vino Cantando con mi guitarra voy, sembrando mi camino Eh ala, 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 eh ala Para el llanto de quien sufre, yo seré blanco para el dueño Para el que desespera, mi cantar será consuelo De esperanza y alegría, siempre será mi destino Cantando con mi guitarra voz, sembrando mi canción